Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. En este lugar, este es tu hogar, este es tu familia, aquí en nuestra pasión, y hoy aquí, a ti adoramos. Quisiéramos estar meditando rápidamente con la ayuda de Dios y su amable atención, acerca de la esperanza que da el Evangelio. Dice la Palabra de Dios, que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, porque la paga del pecado es muerte, mas la lápida de Dios, el regalo de Dios, la gratitud de Dios, es vida eterna, vida nueva para todo aquel que crea. No sé cuándo dicen amén. En los versículos que hemos leído en esta noche, hermanos, nos habla la Palabra de Dios, nos muestra la escena que nos presenta en esta oportunidad. Cuando llegó el momento en el cual se decidió, por fin, enviar a Pablo a Roma, fue que se dio este acontecimiento, en donde la Palabra de Dios nos habla acerca de las situaciones que sucedieron en ese transcurso, de ese viaje, de ese viaje, gloria a Dios, y de qué manera Dios, hermanos, es fiel a su Palabra, la manera como Dios manifiesta su misericordia, la manera como Dios muestra su amor, la manera como Dios muestra su amor, aleluya hacia la humanidad, que es representada en este cuadro, gloria a Dios. Y la Palabra de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De su siervo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo cual ellos no atendieron la voz de Dios a través de este hombre, y por eso vivieron esta situación. De tal manera que el versículo 20 dice, Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice la Palabra de Dios, si usted gusta detenernos, meditaron los momentos en este versículo, la Palabra de Dios nos habla que estas personas, hermanos, estaban ya prácticamente decididos a morir en medio de esa tempestad, en medio del mar, en medio del mar, aleluya, la situación que ellos estaban viviendo en esa embarcación, no era favorable. Las situaciones que estaban viviendo ellos, lo único que pensaban que era, lo que sentían, era que ya solo les quedaba, quizás, esperar o decidirse, ¿verdad?, a que iban a resignarse, perdón, que iban a morir, y quizás, como la Palabra de Dios dice, acosados, dice la Biblia, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, de salvarnos, aleluya. Si usted me permite comparar estos versículos con la situación que el mundo está viviendo en estos días, en estos tiempos finales, es porque el mundo también está pasando diferentes circunstancias que él mismo, en estos tiempos finales, que él mismo, en parte, ha provocado por no escuchar la voz de Dios. Lo cierto es que el mundo se encuentra, hermanos, sin esperanza de vida. El mundo se encuentra a punto de colapsar por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y es terrible cuando el hombre, hermanos, pasa por diferentes circunstancias negativas en la vida, en las cuales quizás busca solucionarlas, no encuentra la solución, busca la ayuda, de un punto de vista, en lo humano lo busca por un lugar, por otro lugar, y en vez de encontrar la solución, pareciera ser que todo va en contra, en su contra, que los vientos soplan en contra y que su vida va decayendo, y por las situaciones que enfrentan en la vida, de tal manera que hay muchos que prefieren morir que estar viviendo, prefieren la muerte, ya no tienen esperanzas de vida, es muy frecuente, hermanos, encontrarse con personas que han perdido la razón de vivir, que han perdido el deseo de vivir, que están ya frustrados, están ya consternados y decididos quizás a morir, en el pecado, como dice la Biblia, que estaban sin esperanza ya de salvarse, mucha gente está sin esperanzas en estos tiempos aún, el mundo está, hermanos, como dije al principio, viviendo por diferentes tempestades, diferentes problemas que por causa de su desobediencia, está viviendo de esa manera, por causa de no querer escuchar o obedecer la voz de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que advierte, hermanos, antes de que las cosas sucedan, pero muchos por problemas, quizás en sus hogares, por enfermedades incurables, hermanos, o porque tienen quizás hijos drogadictos, o que sus matrimonios, o que sus matrimonios se han destruido a causa del alcohol, otros están presos, inclusive a veces en las cárceles, hermanos, se les quita la vida, ¿por qué? porque no sienten el deseo de vivir por las situaciones que se encuentran, y como dije, que ellos mismos han provocado, pero Dios, hermanos, es grave en su misericordia, a pesar de que el mundo esté aparentemente ya sin fuerza, sin fortaleza, dobligados esperando la muerte, Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de esperanzas, no sé si usted dice amén, pero Dios, hermanos, habla de muchas maneras, Dios se revela al mundo a través de muchas maneras, pero el hombre sigue endurecido, el hombre no quiere buscar a Dios, no quiere aceptar su pecado, no quiere aceptar su situación, que la desgracia, la zozobra de vida que lleva, es por no querer oír la voz de Dios, y es necesario, hermanos, decirles, que Cristo les ama, pero también es necesario decirles, hermanos, que Dios llama a los hombres, a que procedan al arrepentimiento, antes de que sea demasiado tarde, como lo hizo el apóstol Pablo, amados hermanos, gloria a Dios, les tuvo, tuvo la necesidad, de tener que, hermanos, confrontarlos a ellos, tuvo la necesidad, de tener que decirles, por qué estaban pasando, por qué estaban al borde de la muerte, por qué estaban a punto de morir, y solamente la misericordia de Dios podía salvarles, el mundo cuando se encuentra de esa manera, hermanos, busca la solución en las drogas, busca la solución saliéndose de los hogares, busca la solución destruyendo matrimonios, separándose, pero es necesario hacerle ver el porqué de su situación, y es porque no ha querido escuchar la voz de Dios, de Cristo, que le ama y que le llama al arrepentimiento, para que no lleve esa vida de sus obras, sino que una vida de vida, de esperanza, de victoria, en Cristo Jesús, pero dice, el versículo veintiuno, entonces Pablo, como hacía ya mucho, que no podíamos puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto, conveniente, oh varones, aleluya, haberme oído, y no ser padre de creta, tan solo, para recibir, este perjuicio, y pérdida, en la situación que, estas personas estaban viviendo, lo menos que, deseaban oír, era una palabra, de exhortación, de llamada, de atención, lo menos que, deseaban oír, era, que les estuviesen, diciendo, el porqué, estaban viviendo, esa situación, o porqué, la razón, por la cual, ellos estaban viviendo, hermanos, esa situación, y la Biblia, es bien clara, y dice, que, por no haber, oído, al hombre de Dios, dice la Biblia, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no ser padre, creta, tan solo, para recibir, este perjuicio, y pérdida, a pesar, de, la situación, que, estaban viviendo, que, no era, alentadora, ellos, quizás, esperaban oír, otra palabra, pero, el apóstol Pablo, consideró, hermanos, ese momento, que, era, el adecuado, para hacerle ver, el error, porque, o la razón, por la cual, estaban viviendo, y dice, en el versículo 10, el apóstol Pablo, les dijo, dice, si usted gusta leerlo, conmigo, dice, el capítulo 27, versículo 10, cuando, les advierte, que no era favorable, la, la situación, los tiempos, el clima, las condiciones, dice el versículo 10, diciéndoles, varones, veo, que la navegación, va a ser, con pérdida, con perjuicio, perdón, y mucha pérdida, no solo, del cargamento, y de la nave, sino también, de nuestras personas, les había advertido, o no, él les había advertido, que no, saliera, en ese tiempo, porque no era, el tiempo, adecuado, el tiempo, hermanos, brudente, para poder salir, de viaje, pero ellos, no quisieron oír, ellos, no quisieron, obedecer, y esa es, hermanos, la situación, el del porqué, el mundo, está, como está, porque el mundo, no quiere oír, la voz de Dios, el mundo, no quiere, aceptar, que es pecador, y que necesita, la misericordia, de Dios, el mundo, no quiere entender, que sin Cristo, está muerto, no quiere entender, que le está, yendo de mal, en peor, el mundo, no quiere entender, que el diablo, ha hecho de él, un títere, que el Señor, reprenda al diablo, pero, amados hermanos, es necesario, tener que decir, al mundo, aleluya, hacerle ver, el estado, de vida, que lleva, y por qué, es que está viviendo, en ese estado, de zozobra, en ese estado, de muerte, sin ánimo, esperando, solo la muerte, lo peor, de todo eso, es que después, de la muerte, viene el juicio, y si no se arrepiente, la Biblia, no le promete, nada bueno, dice la Biblia, que el lago, que arde, con fuego, y azufre, les espera, a todos los hijos, de desobediencia, a todos aquellos, que no quieran, escuchar, y obedecer, la advertencia, de Dios, aleluya, que habla, a tiempo y fuera, de tiempo, porque Dios, no quiere, que nadie se pierda, que nadie, perezca, sino que todos, procedan al arrepentimiento, por eso, no podemos, negarle, la verdad, la palabra, no tenemos, que tener miedo, para ir, y tocar la puerta, y decirle, aleluya, que los tiempos, son finales, y que es necesario, que se arrepientan, de sus pecados, antes que sea, demasiado tarde, porque, Cristo viene pronto, aleluya, y después, que nos vayamos, aleluya, solo les espera, dolor, sufrimiento, la gran tribulación, por eso, Dios, levanta, aleluya, hombres, como usted, que vayamos, a predicar, la palabra, de Dios, que no, tengamos miedo, decirle al hombre, que Cristo vive, que Cristo puede, romper, sus cadenas, que no importa, la religión, en la cual, se ha creado, aleluya, es necesario, que venga, al conocimiento, de la palabra, de Dios, Dios, habla a tiempo, y fuera de tiempo, aleluya, pero el hombre, no quiere abrir, sus oídos, para escuchar, la voz, de Dios, el hombre, amados hermanos, el diablo, se los está, destruyendo, los está, terminando, y los tiene hundido, en las drogas, endeudados, de una, de otra manera, pero el hombre, no quiere, buscar a Dios, la Biblia dice, no hay, quien busque a Dios, no hay, ni siquiera uno, pero para eso, estamos nosotros, para llevarle, esa palabra, aleluya, arrepentidos, o pereceréis, con amor, amén hermanos, o ustedes, los que tienen miedo, y le dicen, que se arrepienta, que Cristo le ama, no hermanos, que hay que tener, quizás amor, hay que tener esto, hay que tener lo otro, cuidado, los vamos a ofender, hermanos, hay que pensar, en los sentimientos, de esa persona, pobrecita, mire, esta gente, son alinerados, no podemos hablarles, de esa manera, Juan el Bautista, le dijo, generación de víboras, nosotros, tenemos miedo, el diablo, aparte, a la iglesia, le ha metido miedo, para que no predique, la palabra libertad, del evangelio, de poder, que restaura, que cambia, al hombre, que le diga, al hombre, que Cristo, le está advirtiendo, antes de que sea, demasiado tarde, pero la iglesia, tiene miedo, aparte, no todos, hoy no vivieron, los miedosos, yo sé que aquí, están los hombres, y mujeres, que están, en este lugar, dispuestos, aleluya, a predicar, la palabra, advertirle, al mundo, a que se arrepienta, antes que sea, demasiado tarde, y hacerle ver, que la situación, que está viviendo, es porque, no tiene a Cristo, en su vida, ay, es que es mi familiar, que es católico, que falso testigo, de Jehová, no, hay que tener educación, piense, donde va a ir esa alma, si no se arrepiente, y usted pudiendo, haberle anunciado, la verdad, no se la dijo, le anduvo, con rodeos, mira, hay que darle, la palabra, porque es la que va a romper, esas cadenas, es el Espíritu Santo, el que le va a convencer, del pecado, usted y yo, solo hay el fémol, en la palabra de Dios, la advertencia, no se cuando salaban al Señor, en esta noche, quien vive hermanos, alabados en Dios, hay poder, en la sangre de Cristo, Dios hermanos, habla a tiempo, aunque, es, pareciera, un poco quizás, no se, en el momento, que Pablo, utilizó, para, hacerle ver, la razón, por la cual, estaban viviendo, esa situación, quizás, pareciera, no tan prudente, verdad, pero a veces, es necesario, decirle, al mundo, está viviendo, en desgracia, porque no quieres, nada de Dios, el diablo, te está destruyendo, porque le has dado, la espalda, a Dios, quizás, en los momentos, verdad, no van a, a reaccionar, positivamente, aleluya, pero nuestra obligación, es, decirle, la verdad, no sobar, en la espalda, si, hace un tiempo, Dios va a obrar, hay que dejarle, a Dios las cosas, y a usted, para que lo ha mandado, Dios, a que vea, que, a que veamos, que la gente, se está muriendo, se está viviendo, sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, para lo que antes, pudimos llevarle, una palabra, aleluya, de esperanza, para su vida, una solución, para, para su familia, para su vida, advirtiéndole, que hay esperanza, aleluya, en Cristo Jesús, pero que es, necesario, que se arrepienta, aleluya, que salga, de ese, estado de vida, que lleva, Dios, aleluya, Dios, hermanos, es amor, pero Dios, ya le mostró, su amor, ya murió, por nosotros, aleluya, ya dio, su vida, ya hizo, su parte, ahora el hombre, le corresponde, arrepentirse, ahí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo, 17, un versículo, muy conocido, versículo, 30, dice, pero Dios, habiendo pasado, por alto, los tiempos, de esta ignorancia, éramos ignorantes, sin Cristo, éramos ignorantes, sin Cristo, ahora, manda, todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, el mundo, tiene que arrepentirse, porque esa oportunidad, se le está terminando, los tiempos, son finales, el tiempo, que les queda, es corto, aleluya, por eso, Dios manda, que se arrepientan, que el mundo, está sufriendo, porque le ha dado, la espalda, a Dios, ha rechazado, la palabra de Dios, aleluya, pero Dios, les manda, que se arrepientan, aleluya, amén, por qué, porque el tiempo, es corto, por cuanto, ha establecido, un día, en el cual, juzgará al mundo, con justicia, por aquel varón, a quien, designó, tanto fe, a todos, con haberle levantado, de los muertos, el hombre, un día, va a tener, que estar, delante de Dios, aleluya, en el juicio, aleluya, y si no se arrepiente, de sus pecados, tendrá que ir, al lago, que arde, con fuego, y azufre, en donde se da, el llanto, y el crujir, de dientes, por eso, decía, la palabra de Dios, en el estudio, de este jueves pasado, esforzado, por entrar, por la puerta, estrecha, el hombre, tiene que arrepentirse, en vez de estar preguntando, y cuantos son, los que se salvan, que se preguntara, si ya es salvo, o que, pero hay que decirle, la verdad, si no se arrepiente, va a perecer, aleluya, en el infierno, en donde ya no hay, escapatoria, hoy, es oportunidad, muchos, han muerto, se han ido, sin Dios, sin esperanza, pero muchos, se tuvieron, la oportunidad, aleluya, de escuchar, la verdad, aleluya, que escucharon, que estaban viviendo, esa situación, porque no, habían querido, recibir a Cristo, en sus corazones, le habían dado, la espalda, a Dios, muchos, aun estando, en esa situación, de muerte, endurecen, más el corazón, pero hay que decirles, la verdad, porque Dios, hermanos, es amor, y en su amor, da oportunidades, oportunidades, pero las oportunidades, se terminan, esto es el mundo, amén hermanos, aleluya, pero, nosotros, como iglesia, cuantas, situaciones, adversas, hemos pasado, por no, obedecer, la voz, de Dios, también, cuantas, veces, Dios, nos ha, advertido, acerca, de los tiempos, que estamos viviendo, con, a través, de su palabra, a través, de la profecía, Dios, habla, y habla, y pareciera ser, que por un lado, nos entra, y por otro, nos sale, a veces, el pueblo, nos va mal, porque no, obedecemos, la advertencia, que Dios, hace, Dios, advertía, a su pueblo, aleluya, en el antiguo, testamento, la biblia, nos enseña, que antes, hermanos, de que el pueblo, le fuera mal, Dios, le advertía, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer otro, porque te va a ir mal, y el pueblo, le iba mal, porque no, obedecía, la palabra de Dios, que era, enviada, a través, de sus siervos, los profetas, aleluya, muchas veces, nos va mal, por no, oír, y obedecer, la voz de Dios, que nos advierte, el Señor, nos dice, hay que orar, hay que llorar, porque el diablo, viene con todo, eso está jugando, decir no, eso no está jugando, hermanos, al ratón, y el gato, ese quiere matar, destruir, robar, lo que Cristo, le ha dado, pero mucho, pasamos, por situaciones, hermanos, por vientos, por problemas, por tempestades, por no, oír, el consejo, de Dios, amén, aunque usted, no diga, amén, es la verdad, por eso, nos va mal, porque no, obedecemos, Dios, hermanos, nos habla, nos advierte, y no queremos, obedecer, a la palabra, de Dios, queremos hacer, lo que nosotros, creemos, que es lo que conviene, no, lo que la palabra, de Dios, dice, amén, porque, porque en muchos, la conciencia, se les ha endurado, se ha autorizado, y ya no oyen, la voz, de Dios, la advertencia, de Dios, que nos habla, que los tiempos, son finales, y que tenemos, que buscarle, más a Él, que entregarnos, más a Él, los tiempos, son difíciles, y no tenemos, que estar, con los brazos, cruzados, pero a veces, la gente, se molesta, piensa, que es el pastor, o el hombre de Dios, o la mujer de Dios, que quiere, meterse en su vida, y tristemente, muchos hermanos, piden consejo, pero ya tienen, en su corazón, lo que van a hacer, ya han decidido, lo que van a hacer, aleluya, y por eso, les va mal, por eso, es necesario, decir al pueblo, que lo que está haciendo, cuando están, haciendo algo malo, aleluya, es necesario, señalárselo, para que salga, de esa situación, no podemos, estar resolvando, la espalda, y decirle, todo está bien, cuando lo que está haciendo, le está afectando, su vida espiritual, su familia, su hogar, su trabajo, es necesario, es necesario, que abramos, nuestros oídos, y nuestros ojos, espirituales, aleluya, y pensemos, recapacitemos, cuantas veces, Dios nos ha librado, y Dios nos ha hablado, antes, y no le hemos, hecho caso, y por eso, nos ha ido mal, por las malas, decisiones, por no, oír, la voz de Dios, aleluya, nos metemos, nos salvamos, hermanos, aleluya, hacia arriba, nos vamos a encontrar, con situaciones difíciles, y después decimos, ¿por qué, me pasa esto a mí, si soy una hija de Dios, un hijo de Dios, no nos ponemos a pensar, que porque, fuimos tardos, para oír, la voz de Dios, la advertencia, por eso, a veces, nos va, mal como iglesia, porque nos oímos, nos hacemos, perdón, de oídos sordos, ante lo que Dios, pero Dios, hermanos, es un Dios, de misericordia, a veces, aunque duele, aleluya, aunque duela, es necesario decirle, la verdad, porque los amigos, aleluya, los buenos amigos, son aquellos, que dicen la verdad, los buenos hermanos, son aquellos, que dicen la verdad, no hermanos, estará solapando, cosas, que le van a ir, a ir haciendo daño, poco a poco, de tal manera, que van a destruir, su vida, espiritual, es necesario, amados hermanos, aunque, arregla, pero Dios, da la cura, también, da la herida, y también, la cura, ven hermanos, pero es necesario, que como pueblo, de Dios, aleluya, como iglesia, entendamos, y aceptemos, aleluya, que a veces, no escuchamos, mucho menos, obedecemos, la voz, de Dios, y decimos, este la trae, conmigo, este, por mi lo dice, que el Señor, recuerda al diablo, Dios, cuando corrige, es porque ama, a su hijo, amén hermano, o usted quiere, estar viviendo, una vida mediocre, y que se le diga, si con todo y eso, hermanita, hermanito, usted va para el cielo, no se preocupe, siga de chambrosa, de chambrosa, siga, viviendo, siga viendo novelas, siga pintándose, siga poniéndose pantalones, aunque no sea, en su trabajo, usted ya tiene una vida, por fin está viviendo, el evangelio, de la gracia, tenga cuidado, no se vaya a quedar, no, hay que decirle, la verdad, al pueblo, que Cristo, viene por una iglesia, sin manchas, y sin arrugas, que busquemos, procuremos, la santificación, cada día, aunque no somos, perfectos, pero no es excusa, hermanos, para no proseguir, hacia adelante, hacia el blanco, perfecto, que es Cristo, Jesús, el pueblo, perece, por falta, de sabiduría, de conocimiento, el pueblo, ahora en día, perece, por falta, de obediencia, Cristo vive, siente, siente, que la resina, los dientes, siente, que la palabra, es dura, siente, hermanos, que eso no es como usted, siente, que es una ofensa, ¿por qué? porque algo anda mal, y Dios quiere sanarle, Dios quiere ayudarle, Dios quiere, que vuelva, aleluya, a su primer amor, a su primer amor, a su primer amor, a su primer amor, ¿por qué cree que está vacía la iglesia? ¿será culpa del pastor? ¿culpa del líder? ¿será mi culpa? ¿será la culpa de usted? ¡No! Es culpa del que no vino, pero hay a cada quien, pero el apóstol Pablo dice que él, tuvo que decirle, aún, en esa situación difícil, en esa situación dura, le van a oler, quizás digo, le van a ver, pero van a entender, sólo así el mundo puede entender, que si está muriendo, es porque vive, aleluya, destituido, apartado, de la misericordia de Dios, y el nombre tiene que arrepentirse, eso se pasó, porque no tienes a Cristo, por desobediente, está viviendo eso, pero no todos, aceptan el reto, pero que Dios tenga misericordia, pero lo que sí, amados hermanos, es de que Dios, nos ama, Dios hermanos, nos habla, a tiempo, y usted, es responsable, de si va a obedecer, o no va a obedecer, a la palabra de Dios, pero si usted no obedece, usted y yo ya sabemos, que si no le obedecemos a Dios, cuando Dios nos advierte, antes atengámonos, a las consecuencias, pero como Dios, no nos llama la atención, y para dejarnos ahí, hundidos, en el fracaso, Dios no se alegra, con el sufrimiento, de esta humanidad, Dios no quiere, que el hombre perezca, Dios no quiere, mucho menos, que su iglesia sufra, Dios quiere una iglesia, que vaya, de victoria, en victoria, como la luz, del abrón, una iglesia, que seamos, como el monte, de Sium, que no se mueve, sino que permanece, para siempre, amén, amén, pero al hijo, que Dios ama, lo corrige, y se lo corrige, porque quiere, lo mejor, para nosotros, amén, pero hay esperanzas, en Cristo Jesús, no todo está perdido, ahorita, aún en día, hay oportunidad, después de haberme dicho, por desobedientes, por no hacerme caso, estamos casi a punto, de morirnos, por culpa de ustedes, por eso no le niegue, la palabra, la verdad, a nadie, pero la palabra, no es lo que usted crea, la palabra de Dios, amén hermanos, si usted quiere decir, la generación de víboras, arrepiéntanse, tenga cuidado, también, no lo vayan a lecoyar, pero es necesario, no podemos, hermano, negarle la verdad, pensemos, nada más, que es lo que va a ser, de esas vidas, si no aceptan a Cristo, en el sufrimiento, el dolor, en donde van a querer salir, pero no van a poder, y ahorita, todavía estamos a tiempo, de ir, a predicarle, esa palabra, llevarle, esa palabra, de restauración, de amor, de aliento, aleluya, pero también decirle, que se arrepienta, porque el reino de los cielos, se ha acercado, porque la venida de Cristo, se acerca, estamos viviendo, tiempos extras, pero miren lo que dice, la palabra de Dios, pero ahora, os exhorto, a tener buen ánimo, pues no habrá, ninguna pérdida, entre vosotros, de vida, sino solamente, de la nave, aleluya, porque esta noche, ha estado conmigo, el ángel de Dios, del Dios, de quien soy, a quien sirvo, aleluya, diciendo, Pablo, no temas, es necesario, que comparezcas, ante César, y aquí, Dios, te ha concedido, todos los que navegan, contigo, por tanto, oh varones, puedes tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho, gloria, amén, después que le llamó la atención, le dijo, hay una oportunidad, no se preocupen, hay esperanza, no importa, solo levántese, en esta hora, solamente aceite, que necesita, de la misericordia, de Dios, solamente, humillese delante, de Dios, aleluya, para que Dios lo levante, aleluya, de ese estado, de muerte, hay esperanza, porque no solamente, le vamos a decir, hijo del diablo, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, no, hay que decirle también, no todo está perdido, hay esperanzas, hay alguien, que te quiera ayudar, y ese es Cristo, Jesús, en él, hay vida, hay vida eterna, el diablo ha venido, a matar, a destruir, pero Cristo ha venido, para que tenga vida, y vive en abundancia, recibele a él, sin miedo, el Espíritu Santo, le va a dar la palabra, que tenga que decir, por la verdad, murió Cristo, hay oportunidad, Dios es un Dios, de misericordia, de oportunidad, que no importa, que tan profundo, el hombre, haya descendido, Dios da oportunidad, Dios, da oportunidad, de vida, porque Dios, es grande, misericordia, pero los tiempos, se están terminando, pero es necesario, aleluya, amados hermanos, yo no sé, cuáles son, los problemas, las dificultades, que vientos, aleluya, están hundiendo, su embarcación, por no oír a Dios, por no, obedecer a Dios, pero hay, esperanza, hay oportunidad, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, hay vida eterna, en Jesús, es necesario, que nos levantemos, amados hermanos, no importa, cual sea, el error, que haya cometido, solamente, aceite su error, pídale perdón, a Dios, y sigamos adelante, porque un poquito más, y el que habrá de venir, vendrá, y no, tardará, aleluya, aleluya, amados Dios, cuál es la tempestad, que usted está pasando, o que ha pasado, por desobediente, hay misericordia, para su vida, en esta noche, es tiempo, de recapacitar, y levantarnos, y de estar, una vez más, en la brecha, en los caminos de Dios, amén hermanos, cuantas veces, Dios nos ha advertido, y nos hemos obedecido, pero hay oportunidad, mientras hay vida, hay esperanza, porque dice la palabra, de Dios, aleluya, esta noche, ha estado conmigo, el ángel, del Dios, de quien soy, y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario, que comparezcas, ante César, y aquí, Dios, te ha concedido, todos, los que navegan, contigo, y les exhortó, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, en Dios, que será así, como se me ha dicho, la palabra de Dios, es fiel, la palabra de Dios, se cumple, amén hermanos, y si Dios nos habla, es porque nos ama, porque no quiere, que llevemos, esa vida, de miseria, que algunos están pasando, es porque no quiere, que estemos hundidos, no, Dios quiere levantarnos, aleluya, y darnos nuevas fuerzas, amén hermanos, y la palabra de Dios, dice que se cumplió, el versículo 44, dice, mire, ya lo encontró, no la voy a leer, todos los versículos, pero mire, este versículo dice, y los demás, parten en tablas, parten en cosas, de la nave, y así, aconteció, que todos, se salvaron, saliendo, a tierra, el que se humilla, Dios, lo exalta, cuando buscamos, la solución, en Cristo Jesús, al corazón, concreto y humillado, no, lo rechaza, cuando aceptamos, nuestro error, le pedimos perdón, buscamos la misericordia, en Dios, Dios nos levanta, nos restaura, aleluya, porque hay esperanza, en Cristo Jesús, Dios no, nos va a dejar hundidos, no, Él siempre, está dispuesto, a extender, su mano, de misericordia, amén hermanos, no nos queremos, en esa situación, congelados, no, levantémonos, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, y sigamos luchando, sigamos peleando, aleluya, la buena, batalla de la fe, no importa, cuantas veces, le haya fallado a Dios, o lo que haya vivido, por desobediente, por no obedecer, hoy, levantémonos, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, aleluya, porque hay vida, en Cristo Jesús, hay esperanzas, hay, la solución, en Cristo Jesús, no en el hombre, no hay nadie más, solamente, en Cristo Jesús, hay esperanza, y su palabra, es fiel, es fiel, porque Dios, no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que, se arrepienta, aleluya, todo aquel, que invocar, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, será salvo, aleluya, aleluya, porque Dios, no quiere, que nadie perezca, sino, que todos, procedan, al arrepentimiento, cual es la situación, que lo ha llevado, a decaer, su vida espiritual, en su búsqueda, con Dios, que tempestades, está viviendo hoy, hay solución, en Cristo Jesús, que servicio, le estamos dando, a Dios, aleluya, hoy, hay solución, en Cristo Jesús, hay fortaleza, hay liberación, aleluya, la sangre de Cristo, tiene poder, pero es necesario, que aceptemos, aleluya, la realidad, y que nos levantemos, que nos acerquemos, que nos mostremos, a Él, aleluya, porque el que se humilla, Dios lo exalta, aleluya, Dios lo exalta, pero salgamos, de ese ambiente, de religiosidad, salgamos, por eso, Dios le dice, salir, pueblo mío, de medio, de ellos, y tomemos, la victoria, en Cristo Jesús, Él nos ama, valemos, la niña, de sus ojos, no somos, cualquier cosa, no tenemos, porque quedarnos, en el error, quedarnos, en la situación, negativa, no tenemos, que sobrepasar, hacia adelante, y seguir, siempre hacia el blanco, perfecto, que es Cristo, porque, los tiempos, son finales, y Cristo pronto, viene, la trompeta, pronto va a sonar, aleluya, y nuestro Cristo, va a aparecer, y nos vamos a ir, con Él, a gozarnos, por toda, la eternidad, aleluya, y quizá, vamos a estar allá, delante de Dios, quizás, con heridas, con cicatrices, pero usted verá, que valió la pena, pelear, luchar, levantarse, y seguir, hacia adelante, aleluya, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, sabiendo, que no estamos, solos, que es más poderoso, el que está, con usted, conmigo, con nosotros, que está en el mundo, hay esperanza, para su iglesia, hay solución, hay victoria, para los hijos de Dios, hay restauración, para los hijos de Dios, hay salvación, para el mundo, cuando dicen, amén, 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 cierren sus ojos, en esta noche, un estiempo, de restauración, hoy es tiempo, de prensa, hoy es tiempo,